Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias también Inma por tu introducción, que además cuando yo propuse el título para esta conferencia obviamente no se había desencadenado la guerra que tenemos ahora mismo, pero estaba en el, como vamos a compartir, está en el marco de posibilidades dentro de una crisis de civilización, dentro de una dinámica de guerra contra la vida como la que estamos viviendo, como la que estamos protagonizando en este momento, los seres humanos que habitamos el planeta, digamos pues entra dentro de lo posible y también vamos a hablar de las dinámicas de guerra. Empiezo diciendo que estamos viviendo un verdadero momento de guerra contra la vida, más allá de la guerra que en este momento hay en Ucrania y otras que están en el mundo y que van siendo más visibilizadas o menos visibilizadas también según los momentos y según muchas veces los intereses. Y vivimos un momento de guerra contra la vida que yo voy a tratar de desgranar de alguna manera y tratar de justificar por qué tiene que ser abordado este momento de guerra contra la vida culturalmente, desde el punto de vista de la cultura, por qué la ecología no es un tema o el ecologismo no es un tema solo de activistas o solo de personas expertas o solo de ingenieras o solo de personas que controlan sobre energía, sino que es una problemática, digamos, que afecta a todos y a todas. Y voy a empezar para tratar de justificar por qué vamos a hablar desde ahí, haciendo la pregunta, que nos hagamos la pregunta de qué depende la vida humana. Es decir, qué hace que cualquiera de los seres que estamos ahora mismo aquí hayamos podido llegar vivos desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Y es preciso reconocer dos importantes dependencias. Yo me centraré sobre todo por el tema de la conferencia de hoy en la primera, aunque la segunda también me parece absolutamente crucial. La primera viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre encarnada en una trama de la vida extremadamente compleja de la que formamos parte. Es eso que en Occidente se llamó naturaleza, que a veces pareciera simplemente como un gran almacén de recursos, eso otro que hay fuera de la vida humana, con lo cual nos relacionamos para producir lo que necesitamos, pero que en realidad es una trama de la vida autoorganizada, compleja, formada por una compleja y densa red integrada por agua, por aire, por tierra, por fuego y por el conjunto de los seres vivos que habitamos este planeta y que componen eso complejo, que luego trataremos de especificar un poco más, que llamamos vida. Por tanto, los seres humanos somos un animal, un animal especial, pero un animal que se integra en esa trama de la vida. Una trama de la vida que tiene límites. En nuestro planeta Tierra hay límites. Límites de aquello que llamamos no renovable, como son los minerales o la energía, que están en el corazón en este momento, por ejemplo, del problema que hay de la guerra y de la invasión rusa en Ucrania y de cómo está reaccionando, digamos, la comunidad internacional en ese territorio donde están ahora mismo las mayores reservas de petróleo, de uranio, de gas natural o donde se producen una gran cantidad de cereales que sirven, entre otras cosas, para fabricar piensos compuestos que alimentan a los animales que se cierran en macrogranjas. Por eso, vamos a tratar de analizar y de ver todo este marco de relaciones. Pero hay límites no solamente en lo no renovable, hay límites también en lo que llamamos renovable. El agua, por ejemplo, es un bien renovable, pero no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial. Se renueva a la velocidad del ciclo del agua, que es una velocidad inferior a la velocidad con la que pretenden utilizarlo nuestras industrias entendidas en un sentido amplio, incorporando dentro de ese concepto de industria el propio marco de agricultura industrial que alimenta en este momento a la mayor parte de la población y sobre todo y de forma significativa a la población de las sociedades ricas, de las sociedades más bien enriquecidas. Luego haremos el matiz de lo que es el rico o enriquecido. También hay límites en lo que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos bioquímicos que permiten que se degraden todos los residuos que generamos los seres humanos y también los no humanos. Lo que llamamos cambio climático no es más que un enorme problema de saturación de los sumideros, en este caso de carbono. Digamos que todos los residuos que se generan pasan por esos sumideros y son reincorporados, a menos que sean de los que llamamos no biodegradables, se vuelven a reincorporar en los ciclos de la vida. Cuando el flujo de emisión de residuos es mucho más veloz que la velocidad con la que funcionan los sumideros del planeta, esos residuos quedan depositados en el agua, en el suelo, en la atmósfera y aparecen lo que llamamos problemas de contaminación. Insisto, el cambio climático no es más que un gigantesco problema de contaminación y afectan, obviamente, a las vidas del conjunto de esa trama de la vida de la que hablaba y, por supuesto, también a los seres humanos. Por tanto, somos ecodependientes, radicalmente ecodependientes y nuestro planeta tiene límites. Esto nos conduce a una cosa que es evidente y que, sin embargo, a las culturas económicas dominantes les cuesta mucho entender y niegan sistemáticamente. Y es que, sobre algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad, ni, por supuesto, ningún sistema económico. No hay ningún sistema económico que pueda plantearse crecer de forma ilimitada, exponencial y permanente y durar a lo largo del tiempo sin generar importantes problemas que yo son los que denomino de guerra contra la vida, ¿no? Por tanto, nuestros modelos económicos capitalistas introduzco y, además, marco también dentro de los modelos económicos capitalistas aquellos capitalismos de Estado, como es, por ejemplo, el de China o como fue la dinámica económica de los países del socialismo real en su momento, que estuvieron bajo, digamos, el gobierno de la URSS, esos modelos que pretenden crecer, que pretenden generar riqueza, extrayendo materiales finitos de la corteza de la tierra, utilizando los excedentes de los ciclos naturales y generando residuos en cantidades ingentes, topan espacial y temporalmente, digamos, contra los límites de la naturaleza. Es decir, tenemos un problema que es territorial y un problema que es también temporal. Por eso, las culturas que generamos están directamente involucradas porque hay un problema de cómo hemos construido la relación con la naturaleza y también la relación entre las personas. Hay problemas económicos, hay problemas tecnológicos, hay problemas políticos, pero hay un importantísimo conflicto cultural que luego trataremos de abordar un poco más detalladamente. La segunda dependencia de la que quería hablar en la que os digo que hoy no voy a entrar tanto viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos, en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos. ¿A qué me refiero con que los cuerpos son vulnerables? Pues a que cualquier cuerpo es un cuerpo necesitado. Todos los seres humanos presentamos necesidades de alimento, de vivienda, de cuidado, de participación, de atenciones, de escucha, de energía, de agua. Necesidades que de no ser cubiertas lo que sucede es que básicamente esa vida no se puede mantener, no se puede sostener. El único ser humano que no es un ser necesitado es el que está muerto. Mientras un ser humano esté vivo es un ser humano necesitado. Y esas necesitades no caducan ni terminan. Es decir, cuando yo empecé con el activismo muy de jovencita y empecé sobre todo en el movimiento sindical, recuerdo que en las formaciones que hacíamos había un dogma o un lema que íbamos aprendiendo que era que la libertad consistía en pasar del reino de la necesidad, perdón, la emancipación consistía en pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Claro, el gran problema que tenemos es que nunca podemos prescindir o sobrepasar el reino de la necesidad. Luego, por tanto, la emancipación la tendremos que construir asumiendo que uno a uno somos seres radicalmente vulnerables, uno a uno somos seres radicalmente interdependientes de otras personas. Es obvio en el momento de la infancia donde no se sobrevive si nadie te cuida, es muy obvio en el momento de la vejez y lo hemos visto con claridad en la pandemia, muchas personas mayores no pueden sobrevivir cotidianamente si nadie las cuida y vivimos en sociedades tremendamente envejecidas. Vuelve a ser obvio que algunas diversidades funcionales necesitan de un acompañamiento permanente a lo largo de toda la vida para poder vivir una vida digna. Es obvio que todas las personas en algunos momentos de la vida enfermamos y necesitamos de otras. Es decir, no existe ningún ser humano que se pueda considerar completamente autónomo o independiente en el sentido de considerar la autonomía como una especie de ficción de individualidad con respecto al resto de las personas que tenemos alrededor. Todos los seres humanos somos radicalmente interdependientes y la dependencia entonces, lejos de ser una patología que afecta a algunas personas, es un rasgo inherente de la vida. A lo largo de la historia y en casi todos los lugares quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado cotidiano de la reproducción cotidiana y generacional de la vida han sido y son mujeres. No porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, las llamamos sociedades patriarcales, que asignan de forma no libre, sobre todo en el ámbito de la familia, sobre todo en el ámbito doméstico, esa obligación del cuidado prácticamente en solitario. Por tanto, somos seres ecodependientes sujetos a los límites físicos de la tierra, somos seres interdependientes, uno a uno vulnerables y por tanto necesitados de una vida comunitaria que garantice que se van a cubrir las necesidades que tenemos a lo largo de nuestra existencia. Esto quiere decir que una vida nacida por el hecho de haber nacido no constituye en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible y esa vida posible se hace cierta cuando interactúa con la naturaleza y sus bienes fondo para poder producir todos los bienes que necesitamos y cuando interactúa con otras vidas humanas, también, otras vidas humanas y no humanas, para poder garantizar que se produzcan esa atención a las condiciones de existencia que permiten perdurar. A eso es a lo que desde las miradas ecofeministas le denominamos el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Yo que vengo del movimiento ecologista y he participado siempre allí, seguro que en el pasado algunas veces dije aquello de que hay que sostener el planeta o hay que salvar el planeta y es un gran error porque el planeta no necesita que le sostengan o no hace falta que nadie, que ningún ser humano salve al planeta. Si algo hay en riesgo en este momento es la posibilidad de inserción de la vida humana en un planeta que está siendo forzado a innovar, es decir, al que se está forzando a cambiar esas condiciones biogeofísicas que han permanecido dinámicamente estables durante los últimos miles de años y que son las condiciones a las que básicamente está adaptada nuestra especie. Nuestra especie no ha brotado como un champiñón en el planeta. Nuestra especie ha coevolucionado con otras y existe porque hay esta temperatura media global, porque tenemos esta composición de la atmósfera y porque existe esta densa red de relaciones que llamamos biodiversidad que conforman toda una especie de seguro de vida para la vida que es digamos la densa red de relaciones que permiten que nuestra existencia y otras muchas se puedan dar. Eso es lo que en este momento está en riesgo y eso es lo que en este momento amenaza digamos el conjunto de la vida humana. Me voy a detener unos momentos en detallar o en tratar de explicar por qué hablamos de guerra contra la vida y por qué nos estamos refiriendo a diferentes dimensiones de esa guerra contra la vida. Y adelanto que lo que voy a hacer es posible que a muchas de las personas que estáis aquí nos sorprenda pero lo que voy a hacer es en realidad hacer un pequeño ejercicio de amargura y es hacer un ejercicio de amargura porque mirar la realidad cara a cara sin tapujos sin edulcorar y sin tratar de autoengañarnos es un ejercicio duro. Un ejercicio duro que yo defiendo que hay que hacer y creo que hay que hacerlo porque de no hacerlo somos absolutamente incorpora luego lo retomaré de una forma que yo creo que en toda puridad y con rigor se puede nombrar de puro fascismo territorial. Entonces empiezo y voy a tratar de describir esas diferentes dimensiones de guerra contra la vida. Las voy a clasificar en tres. En primer lugar una guerra contra la naturaleza. ¿A qué nos estamos refiriendo? Voy a ser un poco esquemática a la hora de plantearlo para que me dé tiempo a todo lo que quería compartir con vosotros y vosotras. Cambio climático. El cambio climático no es más que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Nuestro planeta Tierra no es una máquina. No es un mecano como enunció Newton en su momento que la Tierra digamos era como una gran maquinaria que Dios había diseñado y a la que torturándola como decía Bacon con un lenguaje bastante gráfico torturándole se le podían arrancar todos sus secretos para ponerla a funcionar al servicio del progreso. De un progreso que ya en aquel momento se daba la mano de forma directa en la época de Newton me refiero se daba la mano de forma directa con el inicio de toda la revolución industrial y el inicio digamos de una forma capitalista de entender el mundo. No me estoy refiriendo tanto ahora al capitalismo como solemos pensar en los países capitalistas sino al capitalismo como verdadera antropología. Luego trataré de aclararlo. Esta guerra contra esta naturaleza que no es un mecano a partir del funcionamiento sobre todo en las sociedades enriquecidas ha sido forzada a cambiar. Es decir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera ha provocado un calentamiento global que a su vez desencadena una serie de cambios que se producen interconectados unos con otros y que son los que solemos ver cuando se habla en los medios de comunicación sobre cambio climático. Eventos climáticos extremos borrascas sequías incendios es decir todo esto todo esto que se plantea. Yo no me voy a entretener mucho aquí porque últimamente después de muchos años de negacionismo ha sido más trabajado pero sí que quiero recordar que justamente ayer creo que fue ayer salió vio la luz por fin el último informe del IPCC de cambio climático y el informe del IPCC dice que en este momento ya el hábitat en el que viven 3.500 millones de personas está en peligro de no poder seguir siendo habitable por los seres humanos. 3.500 millones de personas son la mitad de la población del planeta. El sur de Europa es un lugar absolutamente afectado. Estamos hablando de que en el sur de Europa se está produciendo por ejemplo en la península ibérica un proceso de sagelización del sur y el este de la península y un proceso de mediterranización del norte. Las islas como muy bien sabéis están afectadísimas al igual que todo el norte de África. Es decir el problema no es un problema ya dentro de 400 años lo que dice el informe del IPCC es que todo va mucho más rápido de lo que parecía que iba a ir. Además de la cuestión del cambio climático tenemos otro problema que habitualmente aparece en los medios de comunicación pero sin ser desde mi punto de vista suficientemente analizado más allá de ser nombrado y es todo el declive de energía y de materiales. En el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo convencional y por petróleo convencional nos referimos al petróleo que es fácil de obtener y que tiene una gran tasa de retorno o una tasa de retorno energético decente que tiene buena capacidad energética es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en el mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Según Antonio Turiel uno de los grandes expertos en cuestiones energéticas que hay en el Estado español el pico de extracción de todos los petróleos probablemente se alcanzó en el año 2018 esto que cuesta tanto verlo en los medios de comunicación o que cuesta tanto escucharlo en la boca de las personas que tienen la responsabilidad de gobernar sin embargo es completamente analizado dentro de los espacios donde se reúnen los grandes poderes económicos por ejemplo en el foro de Davos de este año en enero la cuestión del declive del petróleo aparecía como un punto esencial del análisis y era nombrado como un multiplicador de las amenazas es decir como un elemento que puede provocar un aumento de crisis bélicas de guerras de invasiones o de tensiones importantes de corte geoestratégico ¿no? fijaos que Brufao presidente de Repsol uno de estos dos periódicos económicos podréis encontrarla en la red le hacían una entrevista y decía que Repsol estaba desinvirtiendo todo lo que tenía en petróleo y él decía ya en aquel momento que al petróleo al negocio del petróleo le quedaban cinco o seis años por puro declive de su extracción porque era un recurso finito es un recurso finito que ha sido extraído de una forma absolutamente descomunal desde finales del siglo XIX hasta el momento actual y simplemente lo que sucede es que toca a su fin además de haber generado junto con el carbón y el gas natural el problema del cambio climático la parte fundamental del problema es un recurso que ha sido crucial para generar el modelo económico tal cual lo conocemos es decir nuestro modelo económico podría decirse que come petróleo no funciona sin petróleo el modelo industrializado de producción de alimentos la agricultura industrial es profundamente dependiente del petróleo en los insumos en el traslado en la gran maquinaria que utiliza en la producción de semillas en la generación de productos agroquímicos no funciona sin petróleo y además relativamente barato no solamente eso sino que pensemos en los modelos urbanos hoy más de la mitad de la población del planeta vive en grandes ciudades en grandes ciudades en las que podríamos decir que no se produce nada que sirva para estar vivo dicho de una forma un poco bruta o brusca quizás es decir la Filomena por ejemplo planteó algunas de las fotos fijas registro gráfico de cómo funciona el metabolismo de una ciudad es decir esas hileras de cientos de camiones detenidos por toda la meseta castellana que no podían entrar y esas hileras de camiones que tampoco podían salir si de una ciudad no se mete todos los días lo que la gente necesita para estar viva y no se saca todos los días la enorme cantidad de residuos que se genera en la ciudad colapsa y hoy insisto más de la mitad de la población del planeta vive en grandes ciudades además podríamos estar hablando de la industria podríamos estar hablando de los modelos turísticos absolutamente dependientes del petróleo es decir que vivimos en una sociedad que come petróleo y por tanto el declive de ese petróleo hiere de forma notable hiere de muerte por así decir ese tipo de modelos claro cuáles son las soluciones que se están poniendo encima de la mesa para abordar todo el declive del petróleo más el cambio climático bueno pues si nos vamos por ejemplo a lo que ha planteado la Unión Europea en su agenda verde en el proyecto de reconstrucción se hablan de tres ejes fundamentalmente la transición a las energías renovables la cuestión de la transición del modelo de coche de motor de combustión al coche eléctrico y en tercer lugar la ampliación de la economía digital bueno pues para poder hacer esos tres procesos necesitamos si no ya bueno desde luego petróleo mucho petróleo pero necesitamos además el resto de los minerales de la tabla periódica es decir para poder fabricar aerogeneradores y placas solares hace falta litio platino neodimio disprosio cobre tantalio vanadio teluro indio galio es decir minerales de la corteza de la tierra una cantidad ingente de minerales que son también finitos algunos de ellos nos dicen Antonio Valero y Alicia Valero alcanzaron ya sus picos de extracción hace unos cuantos años y otros los alcanzarán próximamente el uranio por ejemplo ahora que se retoma y se relanza el discurso de que quizás ante el como mal menor vendría bien generar centrales nucleares para poder prescindir del petróleo bueno aparte de que obviamente para construir una central nuclear hacen falta cantidades ingentes de petróleo es que depende del uranio que es otro recurso no renovable que tiene también calculado su propio pico de extracción pero claro cuando nos vamos a analizar cómo se quiere hacer la transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico nos damos cuenta de que es que el coche eléctrico requiere una intensísima cantidad de minerales los mismos minerales y cuando hablamos ya de la economía digital y pensamos en el despliegue de las tecnologías 5G en construcción de teléfonos móviles de fibra óptica de cableado de ordenadores estamos hablando de una cantidad ingente de minerales ¿qué es lo que nos dice la gente que estudia todo este tipo de cuestiones? pues que si miramos todo lo que la industria promete hacer o nuestros gobiernos prometen hacer para transitar a otro modelo diferente y miramos las reservas que quedan las cuentas no salen o mejor dicho salen si benefician solamente a pequeños sectores de la población del planeta que amparados por el poder económico el poder político y el poder militar sostienen estilos de vida absolutamente despilfarradores y brutales en lo material a costa de que cada vez más gente vaya quedando fuera por eso la cuestión de la energía y la cuestión de los minerales no puede ser una cosa que se deje solo en manos de personas expertas no puede ser una cosa que se deje solamente en manos de las empresas porque va mucho de el futuro que podemos imaginar y soñar tiene que ver con cómo hacemos ahora las cosas claro que necesitamos energías renovables los seres humanos queramos o nos queramos vamos a tener que vivir de las energías renovables pero las energías renovables no pueden de ninguna de las maneras aspirar a sostener los modelos que se crearon con las energías fósiles en modo alguno es literalmente imposible luego vamos a tener a la vez si queremos si podemos que pensar en cómo reconstruir una relación con la naturaleza y con los recursos una relación entre las personas que de alguna manera permita y se haga cargo de esta situación de sobrepasamiento de los límites físicos en mi opinión en general de este tema no se habla prácticamente nada sí que se habla porque sabemos y ahora mismo cuando estamos viendo las noticias que van llegando sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania vemos cómo en el nerviosismo grande que hay o en las sanciones económicas que se aprueban se aprueban sanciones económicas pero seguiremos comprando los materiales y los minerales claro porque la Unión Europea depende del gas que viene de aquella zona la Unión Europea depende de los minerales que vienen de aquella zona de algunos de los minerales que vienen de allí la Unión Europea depende de los cereales y de los fertilizantes que se producen en aquellos lugares y esto es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta no me voy a detener comenté antes un poquito sobre la pérdida de biodiversidad sino para recordar que la pérdida de biodiversidad está en el corazón de la pandemia de la que parece que estamos saliendo es decir que fue que es precisamente la pérdida de biodiversidad la que genera que aumenten los procesos de zoonosis es decir de pasos de virus desde algunas especies hasta la especie humana en este momento ha sido digamos la COVID-19 pero anteriormente fue el SARS-12 fue el Zika fue el Ébola que han sido digamos epidemias zoonosis que han saltado igualmente la propia Organización Mundial de la Salud advertía igual que lo hace el IPCC igual que lo hace el IPBES que es el panel intergubernamental que trabaja sobre temas de pérdida de biodiversidad advierte de que la pérdida de biodiversidad esa pérdida del seguro de vida para la vida de la que hablaba antes favorece digamos la explosión y expansión de nuevas enfermedades es decir miremos por donde miremos la situación material la situación de nuestro planeta es una situación compleja difícil y sobre todo hace absolutamente inviables los modelos que para nosotros y nosotras han sido los únicos durante sobre todo los últimos decenios sobre todo desde el periodo después de la Segunda Guerra Mundial donde una buena parte de lo que hemos llamado estado de bienestar que no olvidemos que ha beneficiado a un sector de la población del planeta no a todo el planeta ni mucho menos se pudo crear entre otras cosas porque existía una enorme bonanza mineral porque había lo que Daley llama un mundo vacío sobre el que todavía se podía aspirar a extraer minerales y a extraer energía ¿no? La segunda dimensión de la guerra que quería señalar es una guerra contra los derechos y contra las condiciones de vida de las personas serían muchos los rasgos de los que podríamos hablar pero yo me voy a centrar exclusivamente en los que tienen que ver con la crisis ecológica ¿no? Y es que obviamente la crisis ecológica de la que estamos hablando tiene unas repercusiones tremendas sobre el conjunto de la población humana que además se viven de una forma extremadamente desigual yo no sé si os acordáis cuando se hablaba cuando la pandemia se decía el virus nos iguala a todas y a todos o cuando algunas veces se dice el cambio climático nos iguala a todos y a todas pues no es cierto no es lo mismo como se vive en ninguna de esas cosas si eres rico o eres pobre si eres mujer o eres hombre si eres una persona migrada o no lo eres desde luego si eres un animal o eres un ser humano si eres una persona diversa funcional es decir hay una gradación y una desigualdad tremenda en función de los diferentes ejes de dominación que además se relacionan unos con otros en esto que solemos llamar interseccionalidad por tanto desiguala enormemente si nos fijamos en un indicador como la huella ecológica que es un indicador que ha tratado de expresar en hectáreas globales en unidades de superficie de tierra lo que un país o una persona utiliza para sostener los estilos de vida materiales bueno pues lo que vemos es que si toda la población del planeta viviera materialmente como la media de una persona en el estado español pues estaríamos requiriendo casi tres planetas como la media de una persona noruega cuatro como la media de una persona danesa cinco y tenemos un planeta y parcialmente degradado eso quiere decir que para que se pueda vivir en algunos lugares con muchos más recursos de los que podría proporcionar el propio territorio esos recursos esos bienes tienen que venir de otros lugares y en esos otros lugares viven especies y viven también seres humanos que son despojados desposeídos en procesos como los que David Harvey ha retratado y ha descrito utilizando el término de acumulación por desposesión lo digo también de una forma un poco provocadora y descarnada si la valla que rodea la Europa rica además de no dejar entrar personas migrantes no permite entrar energía pesca cereales animales o minerales de los países de esas personas migrantes la Europa rica no dura ni dos meses porque todos absolutamente bueno y dos meses siendo generosa que ya vimos que en la pandemia con unos poquitos días de confinamiento en 15 días se había desplomado digamos la economía básicamente mundial lo que quiero decir es que todos los países que hoy llamamos desarrollados cumplen la característica de tener de vivir con muchos más recursos de los que hay en sus territorios son países sistemáticamente deficitarios en materias primas y sistemáticamente excedentarios en residuos ¿no? ¿de dónde vienen una buena parte de eso que utilizamos por ejemplo en la Europa rica? pues los nombres de los países os van a sonar un montón Ucrania Rusia Siria Afganistán Irak Irán Colombia Venezuela Nigeria el Sáhara podríamos seguir pero estamos hablando de lugares que están atravesados por profundos conflictos desde hace muchísimos tiempos algunas veces guerras formales como las que estamos viendo en estos momentos o lo que fue la guerra de Irak por ejemplo otras veces guerras informales y voy a denominar guerras informales aquellas que declaran grandes empresas transnacionales cuando llegan a los territorios y lo que hacen extraer recursos los que sean de esos territorios sometiendo y violentando la vida de las personas que viven en ellos las llamadas personas defensoras de la tierra son personas que viven en otros lugares que se articulan y que se organizan para resistir contra la dinámica extractivista de muchas empresas de corte transnacional algunas de ellas por ejemplo las que cotizan en el IBEX 35 en América Latina las empresas transnacionales que solemos denominar españolas si es que a una empresa transnacional se le puede asignar alguna nacionalidad bueno pues convierten muchos territorios en verdaderas zonas de sacrificio al servicio digamos del norte global es una dinámica violenta una dinámica violenta que desiguala desde luego a la gente y que tienen no tengo tiempo de meterme hoy en esto y no es lo que me han pedido pero que tiene una influencia notable por ejemplo cuando la analizamos desde la perspectiva y los cuerpos de las mujeres cuerpos que son también un territorio de conquista y un territorio de batalla en muchas de estas dinámicas cuerpos que son también cuerpos en resistencia porque una buena parte de las resistencias y de los movimientos de reconstrucción y de resiliencia que se están dando en muchos lugares son movimientos comunitarios son movimientos en donde las mujeres tienen un protagonismo y una presencia absolutamente tremenda es decir lo digo porque no es solamente un relato victimista de cómo se sufre en mayor medida sino que nos estamos encontrando con mujeres que ponen el cuerpo para sostener las vidas desde esa perspectiva de la ecodependencia e interdependencia que señalaba al principio bueno cuando miramos intramuros nos encontramos con que esa guerra contra las condiciones y los derechos se da también dentro de nuestros propios territorios hace apenas dos semanas salieron y vieron la luz los informes de Oxfam y de Foesa sobre desigualdad y advertían que durante los dos años de la pandemia las desigualdades dentro de nuestro territorio se han profundizado enormemente no es que se hayan creado ya estaban en enero de 2020 Phil Alston que es el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas había hecho una visita al territorio de España del Estado Español y en esa visita que había hecho su conclusión había sido que había algunas zonas en donde la gente vivía una vida similar a la que se vivía en campos de refugiados se estaba refiriendo fundamentalmente a asentamientos de jornaleros y jornaleras por ejemplo en determinadas zonas rurales que viven en unas condiciones absolutamente digamos carentes de los derechos más básicos pero decía y era interesante que además de esos focos de pobreza y de vulnerabilidad extrema había importantes bolsas de precariedad estructural es decir en este momento dentro del territorio y hablo del Estado Español pero podríamos hablar de Francia de Alemania y de los países europeos existen importantes bolsas de gente precaria me estoy refiriendo no solamente a gente desempleada o a gente en riesgo de exclusión me estoy refiriendo a gente que tiene un trabajo y es pobre porque las propias condiciones laborales en muchos casos son generadoras de pobreza estamos hablando de gente que tiene un empleo y no puede pagar la factura de la luz o le cuesta pagarla tiene dificultades para pagar la vivienda o tiene dificultades para pagar el agua estamos hablando de personas que tienen miedo a ser desahuciadas de su vivienda y de hecho a veces lo son estamos hablando de personas a las que se les corta la luz periódicamente ha habido un lapso de tiempo que también es para analizarlo bien que haya sido el periodo de excepcionalidad de la pandemia cuando se ha podido hacer aquello que parecía que era imposible que era prohibir a las empresas energéticas que le corten la luz a la gente parece que solamente cuando la vida está en riesgo cuando se ha visto que la vida estaba en riesgo era cuando era posible poner este tipo de medidas y cuando no cuando va bien se considera que esas medidas son financieramente imposibles digo que es como para analizarlo porque pareciera que la economía se ha convertido en algo que se contrapone con la salud la economía se contrapone con el bienestar o la economía se contrapone con la seguridad de las personas cuando básicamente el ejercicio de imaginación que debemos de hacer es de construir digamos una forma de concebir lo económico que sea compatible con una vida decente que sea compatible con la sostenibilidad de la vida ¿no? Además de esta guerra y por último de esta guerra contra derechos y condiciones de vida hablaría de una guerra contra los vínculos y las relaciones ¿no? Decía que la vida humana es interdependiente y que mayoritariamente mujeres en el espacio doméstico han sido aquellas que se han ocupado de garantizar la reproducción cotidiana y generacional de la vida bueno pues atravesamos también una importante crisis de cuidados la voy a mencionar nada más muy por encima para no dejármela fuera en el análisis y querría decir que en el desmantelamiento que estamos viviendo de los servicios públicos en muchos lugares o su fragilización que el tipo de jornadas laborales que existen que la forma en la que se han configurado los modelos urbanos de tal modo que han crecido enormemente y cuesta mucho ir de tu casa a la casa del padre o madre que tienes que cuidar a tu puesto de trabajo es decir hay que invertir enormes cantidades de tiempo a la vez que también de energía fósil digamos la desvertebración comunitaria a mí que tengo 56 años mi madre me dejó a veces al cuidado de las vecinas porque las conocía muchas veces en muchos en el entorno sobre todo urbano hay enormes dificultades para tener una red comunitaria que permita la atención y el cuidado a aquellas personas que son más vulnerables niños y niñas o mayores esto está provocando unas enormes dificultades para que el cuidado de la gente más vulnerable se dé en condiciones de dignidad por una doble vía se den condiciones de dignidad para las personas que no digamos cuidadas y se den condiciones de dignidad para las personas que cuidan estamos hablando de las denominadas amas de casa que pueden trabajar durante 50 años de su día 24 estando disponibles 24 horas al día y que no tienen derecho por ejemplo a cobrar una prestación de jubilación porque básicamente nuestro modelo económico las considera población inactiva y además no trabajadoras es decir haciendo esa tarea sin la cual el sistema productivo no puede funcionar además cuando no son las llamadas amas de casa son mayoritariamente abuelas y abuelos que son como una especie de ejército de reserva que en este momento está sosteniendo en buena medida el cuidado de muchas personas y cuando no son ni abuelos ni abuelas son básicamente mayoritariamente mujeres denominadas empleadas domésticas o cuidadoras que trabajan con las condiciones laborales peores más desvalorizadas peor pagadas y menos protegidas del mercado laboral o de las peores ¿de dónde vienen hoy una buena parte de las mujeres que cuidan? pues vienen ha sido un trabajo históricamente migrante primero las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y en este momento vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestros modelos económicos es decir hay una profunda dependencia un profundo extractivismo también de tiempo de trabajo de cuidados que proporcionan esas mayoritariamente mujeres que proceden de sociedades patriarcales donde a su vez dejan descubiertos sus propias obligaciones de cuidados y son otras mujeres del vecindario de la familia las que los asumen ¿no? ese es el marco de triple guerra contra la vida y en ese marco de triple guerra contra la vida lo que sucede es que la vida humana está en riesgo la vida humana básicamente deja de ser o no es lo prioritario para el conjunto para la dinámica social que tenemos y ahí es donde yo creo que tenemos el gran problema quiero señalar y cuando hablábamos y titulé a la conferencia los cinco elementos y aprendizaje digamos y apelaba a una cartilla de alfabetización ecológica bueno pues que esta situación de guerra contra la vida tiene que ver con el hecho de socializarnos en una cultura que ha aprendido a mirar a la naturaleza desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad es decir venimos de un marco cultural el de occidente que tiempo atrás emprendió una especie de despegue digamos inmaterial pero despegue cultural ficticio de la tierra y de los cuerpos y que ha terminado configurando una forma de entender la economía y una forma de entender la política que está desgajada de la naturaleza y desgajada de los cuerpos acordémonos por ejemplo cómo aparece o cómo se configura la democracia en Atenas ya en aquel momento y mira que sobre la democracia ateniense todavía tendríamos que aprender muchísimas cosas pero en aquel momento el sujeto político es un hombre un hombre que va al ágora que allí debate sobre lo que se aprende y lo que se conoce debate sobre cómo organizar la vida en común y fruto de todos aquellos debates se halla cuál es el interés general y cómo digamos con qué leyes se puede organizar esa vida en común en la polis fijaos que en ese ágora ya no participan los sujetos esclavizados que han sido apresados en otros lugares junto con sus territorios y en ese ágora tampoco participan las mujeres que mayoritariamente se ocupan de ese sostenimiento cotidiano y generacional de la vida obviamente las esposas de ciudadanos en mucho mejores condiciones que las esclavas sin lugar a dudas si traigo esto es porque el sujeto político que emana ya en aquel momento es un sujeto político abstracto es un sujeto político que no tiene práctica experiencial y no debate sobre el sostenimiento cotidiano de los cuerpos ni tiene práctica experiencial sobre la interacción concreta con la naturaleza y sus límites digamos que el sujeto político que crea Occidente es un sujeto político abstracto que pareciera flotar por encima de la tierra y de los cuerpos en ese marco y en esa cultura donde ese sujeto político cristaliza en los años posteriores lo que nos encontramos es con una profunda división entre aquello que llamamos político que es lo que pasa en la polis es lo que vemos incluso en una asociación de vecinos por no hablar en el parlamento pero que está desgajado de lo que está pasando en cada uno de los hogares en cada una de las casas y en cada una de las comunidades y llamamos político a lo que sucede en esos espacios y no llamamos político al saqueo de la naturaleza a la destrucción digamos o al deterioro del ciclo del agua al deterioro de la regulación del clima que son factores en los que nos va directamente la posibilidad de supervivencia hemos generado incluso una forma de educar una forma de educar a las personas más pequeñas en donde probablemente seamos la única especie o la única parte de una especie siendo más claros y más rigurosos que podemos estar educando a nuestros niños y a nuestras niñas en contra de su propia supervivencia digamos sin entender que nuestro planeta tiene límites sin entender que somos el fruto de procesos absolutamente complejos de los que formamos parte sin entender que sin biodiversidad no hay posibilidad de vida sin entender todas esas cosas esa cultura y esa política desde la que hemos aprendido como decía antes a mirar la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad aterriza de una forma brutal en la conceptualización de la economía tal cual la vemos en este momento ¿a qué le llamamos hoy producción? hoy llamamos producción a lo que sucede en la esfera mercantil producción y perdonarme lo coloquial que lo voy a decir es que yo invierta algo de dinero aquí por el medio pasen cosas y al final de las cosas que han pasado la cantidad de dinero que hay es mucho mayor que la que invertí al principio porque nuestro modelo económico se produce solo dinero da igual las cosas que pasen por medio da igual producir bombas de racimo que producir trigo la producción se mide exactamente igual en nuestro modelo económico estrictamente en euros y como dice Jorge Rietzman es absolutamente imposible con esa forma de medir poder discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan nuestro sistema económico quiere producir dinero y al producir dinero y al medir solo a través de la vara de medir del dinero dejamos de preguntarnos qué se produce cómo se produce para quién se produce y qué nos llevamos por delante con esa producción dejamos de preguntarnos o cortamos por así decir una especie de hilo que debería unir la economía con la satisfacción de las necesidades el proceso económico debiera ser aquello que permite satisfacer las necesidades de los seres humanos que les garantizan poder tener condiciones de vidas dignas en su existencia el problema es que aquí no nos preguntamos qué es lo que se produce y para qué sirve la clave es cuánto dinero se ha generado al final y con esa vara de medir del dinero es esa idea de que la economía debe crecer siempre que es bueno que crezca siempre independientemente de a costa que a qué crezca y cómo crezca claro así nos encontramos no solamente con el problema de terminar produciendo cosas que no son necesarias sino que nos encontramos con el problema de terminar llamando digamos producción a la pura destrucción un río contaminado vale más que un río limpio porque hay que gastar dinero para descontaminarlo la salud digamos la enfermedad termina generando crecimiento económico porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana es que compre medicamentos se necesiten o no se necesiten que ojo muchas veces se necesitan pero también aunque no se necesiten la guerra es un motor de crecimiento económico brutal crece la economía cuando se bombardea crece la economía cuando se fabrican las armas crece la economía cuando hay que recomponer y volver a construir lo que se ha destruido en un bombardeo por eso nos encontramos con que muchas veces las formas de afrontar procesos como los que estamos viviendo en este momento y otros que se han dado anteriormente se le escapan a la lógica de un montón de personas se nos escapan a la lógica porque es la lógica del dinero la que está detrás no es la lógica del sostenimiento de las vidas confundir la producción con la destrucción es un enorme problema de este modo nuestra economía ha terminado funcionando y utilizaremos lo utiliza mucho la economía ecológica y también la economía feminista la imagen de un iceberg en un iceberg sabemos que la parte que flota por encima del agua es la parte más pequeña donde está lo gordo del iceberg es invisible por debajo ¿qué hay por encima de esa parte que flota? pues está todo aquello que tiene reflejo en las cuentas monetarias de los sistemas están las mercancías lo que se compra y lo que se vende están los salarios están las inversiones están las primas de riesgo ¿y qué es lo que hay debajo? pues debajo lo que hay es la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre finitos debajo está el deterioro y la conversión de jirones de vida en pura zona de sacrificio y en zonas yermas e inertes debajo está la alteración de aquellos ciclos que permiten regular la purificación del agua o el clima o que permiten regular por ejemplo y que continúe el ciclo del agua en aquellos en esa parte oculta están todos esos procesos que realiza la naturaleza que no tienen reflejo con mucha frecuencia las cuentas económicas de los sistemas y que aunque los tuvieran digamos el dinero que representan o el dinero con el que se pretendería pagarlos no los podrían sustituir pero no solamente está eso debajo en esa parte oculta está también la incautación de una cantidad ingente de trabajo realizado mayoritariamente por mujeres que se encarga de sostener cotidiana y generacionalmente la vida en un sistema que sin embargo ataca la propia vida dentro de los hogares se genera entre otras cosas una plusvalía en forma de tiempo social que los sujetos patriarcales mayoritariamente encarnados en cuerpos de hombres pero a veces también en cuerpos de mujeres pueden liberar y poner a disposición de los mercados sin todo eso de abajo lo de arriba no funciona que es lo que sucede que cuando intentamos hacer crecer al máximo la parte visible que es a la que le damos valor lo de abajo se deteriora se achica se encoge se jibariza hasta poner en riesgo incluso lo que hay arriba hasta conseguir un proceso tremendo de expulsión de montores de personas que empiezan a ser calificadas como población sobrante dentro de esos modelos por eso decimos que esa forma de entender la economía esa forma de entender la política que no es consciente de la ecodependencia y sus límites de la tierra que no es consciente de la interdependencia es una forma estructuralmente estructuralmente ecocida patriarcal injusta racista y colonial ese es el modelo que hemos compuesto de forma mayoritaria y que se ha hecho hegemónico por tanto decimos ¿cómo podemos trabajarlo? ¿qué tipos de disputas tenemos que hacer? por supuesto que hace falta una disputa de la hegemonía económica que no es sencilla hacer aunque no es desde mi punto de vista la más inviable hay propuesta elaborada no es cierto que no haya alternativa mentiría si dijera que hay una hoja de ruta claro que hay otras formas de poder explorar caminos de hacer las cosas de otro modo el problema nos viene más en la disputa de la hegemonía política y de la hegemonía cultural porque lo que está claro es que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una digamos una propuesta política o propuesta ética que hagamos desde las miradas ecologistas el decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato la economía va a decrecer materialmente sí o sí queramos o no queramos los seres humanos globalmente queramos o no queramos vamos a tener que vivir con menos energía con menos minerales con menos recursos de la tierra y en un entorno de cambio climático no hay opción lo que sí es una opción o podría ser una opción es el cómo se produce eso y hay dos vías de hacerlo una vía es una vía que yo voy a denominar fascista y es la vía a través de la cual aquellos sectores que están amparados por el poder económico el poder político y el poder militar sostienen sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera la otra vía es una vía que yo creo que tendría que pasar por tres principios el primero de ellos el principio de suficiencia el principio de suficiencia apela a vivir con lo suficiente esto lleva detrás todo el debate sobre las necesidades mucho más fácil decirlo que hacerlo pero quisiera apelar a la suficiencia como derecho y como obligación como derecho porque hay gente que no tiene lo suficiente y que necesita más de algunas cosas como obligación porque hay muchas que tenemos mucho más de lo que nos corresponde y ahí sí que será obligación si vamos por la vía que yo llamo por las buenas de decrecimiento de asumir digamos ese descenso o ese aprendizaje de vida de una forma muchísimo más sencilla en lo material el segundo de los principios que va muy asociados al primero es el del reparto y hablo del reparto de todo del reparto de la riqueza de la redistribución los propios movimientos mayoritarios sindicales y emancipadores dejaron en un momento determinado hablar del reparto de la riqueza porque se suponía que el crecimiento económico haría que se generara riqueza que caería por goteo sobre todo el mundo en un momento en el que asumimos los límites físicos del planeta digamos la redistribución de la riqueza es un tema crucial absolutamente crucial y hablamos de redistribución de la riqueza y también de redistribución de las obligaciones el cuidado de los cuerpos la atención al cuidado de la reproducción cotidiana y generacional de la vida no es un tema solo de mujeres es un tema y es un ejercicio debe ser realizado en un ejercicio de corresponsabilidad social todas las personas tienen la obligación de cuidar puesto que también tienen necesidad de cuidar y por supuesto también el conjunto de las instituciones incluso también las instituciones económicas privadas tienen la obligación porque se aprovechan y explotan ese trabajo simplemente para que pueda darse la producción en términos capitalistas para aquella producción en términos capitalistas hay una precondición que es la producción de vida y esa se hace en otros espacios y el tercero de los principios es el de cuidado y no me refiero ahora al cuidado de poner un pañal o de dar de comer a quien no puede comer sola me estoy refiriendo al cuidado como faro y palanca de la política durante el periodo del confinamiento de la pandemia un grupo de éramos prácticamente éramos todas mujeres creo trabajamos en plantear al gobierno de España a la comisión de reconstrucción post-covid lo que podría ser el esbozo de un plan nacional de cuidados y lo que decíamos era que el cuidado de la vida el sostenimiento de la vida podría ser el faro que iluminara el conjunto de la política pública ¿cómo sería una reforma laboral? ¿cómo sería una reforma fiscal? ¿cómo sería una ley de vivienda? ¿cómo sería la política en las fronteras? ¿cómo sería la sanidad si estuviera pensada desde la sostenibilidad de la vida? desde luego podéis ver la intervención de Amaya Pérez Orozco en el Congreso de los Diputados está colgada en la Comisión de Reconstrucción post-covid y ahí lanzábamos algunas propuestas de cómo esto se podría organizar tres principios tres principios cruciales que permitirían organizar el conjunto de la vida de otra forma distinta ¿dónde está el escollo? en la disputa de la hegemonía cultural en la disputa de la hegemonía cultural ¿qué entendemos por bienestar? ¿qué entendemos por vida buena? ¿qué entendemos por libertad? ¿cómo es posible que se pueda manejar la idea de la libertad sin unirla a la de la justicia? ¿cómo podemos hablar de libertad sin hablar de límites a la vez? ¿cómo podemos hablar de autonomía o de libertad sin hablar de interdependencia? todas estas cosas tienen que ser trabajadas y tienen que ser debatidas ¿no? desde mi punto de vista es absolutamente crucial hacerlo algunos apuntes para ir terminando la cuestión del miedo con frecuencia nos han dicho al movimiento ecologista a las personas del movimiento ecologista que somos una máquina de meter miedo ¿no? y que no se le puede meter miedo a la gente yo a veces he discutido con personas que hoy ocupan cargos importantes dentro de del congreso de los diputados en diferentes partidos políticos y te decían mira es que tú esto no se lo puedes contar a la gente esto no se puede decir así tú a la gente lo que le tienes que decir es cuánto va a pagar de menos en la factura de la luz y con eso motivamos el cambio a ver la factura de la luz ha subido y al paso que va la burra como no hagamos cosas va a subir más y no va a decrecer puede decrecer un poco podemos controlar la parte de corrupción o de digamos o de gestión que hace el oligopolio eléctrico pero la factura de la luz está subiendo en todos los lugares y como no cambiamos radicalmente el modelo va a ser imparable que suba si esto se deja solo a soluciones de mercado lo que sucederá es que vivirá razonablemente quien pueda pagar y quien no pueda pagar irá siendo población sobrante en muchas cosas por tanto el problema es que tú no le puedes mentir a la gente o yo por lo menos creo que no se le puede mentir a la gente el miedo el miedo es algo una reacción que se genera dentro de nuestro cerebro y que a lo largo de la historia de la evolución humana ha sido crucial para que las personas identificaran aquello que les ponía en riesgo y pudieran articularse u organizarse para rechazarlo ya fuera una huida ya fuera la construcción de la vida en común ya fuera la construcción comunitaria el miedo ha sido un elemento crucial para poder sobrevivir el miedo como dice Naomi Klein paraliza cuando lo vivimos solas o cuando no sabemos a dónde correr pero el miedo es una reacción humana y a mí lo que me da miedo es que en este momento no tengamos miedo ante la crisis ecológica y social y que el mayor miedo que tengamos sea a no tener casa a perderla a no tener trabajo a perderlo es decir que el modelo económico bajo el que estamos ahora mismo es un poderoso generador de miedo constante de miedo constante que ha terminado convirtiendo digamos la el modelo capitalista en este momento en una verdadera religión civil todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca y cuando digo todo es todo y lo que da pavor es que la economía no crezca no da miedo que el agua se deteriore no da miedo la guerra no da miedo que las fronteras estén como estén da miedo lo otro y por tanto yo creo que en este momento preocuparnos y tener una incertidumbre colectiva sobre lo que está pasando no solamente no es un problema sino que es una reacción muy sana en este momento y muchísimas personas hay una enorme epidemia de salud mental y muchas veces las personas que decimos que tienen problemas de salud mental son personas que tienen reacciones sanísimas ante un sistema que está enfermo son personas que reaccionan y que ven que donde estamos no estamos bien por tanto ponerle nombre al miedo ponerle palabra compartirlo y articularnos para acompañarnos en ese miedo para acompañar emocionalmente esta situación es absolutamente crucial creo que el arte puede jugar aquí un papel fundamental esto no es un tema solo de datos es un tema de manejar emociones de manejar pasiones y de utilizar más lenguajes que sean el puro lenguaje cerebral de la ciencia nos hace falta poesía nos hace falta teatro nos hace falta performance nos hace falta miradas con otros lenguajes que nos permitan entender lo que somos y que somos somos seres de la tierra somos terrícolas nuestro modelo económico Amador Fernández Sabater me decía un día que había leído en algún lugar que Marx había dicho que el capitalismo tenía una naturaleza extraterrestre a mí me extrañó un montón porque yo me lo he leído bastante de arriba abajo y no había leído eso en ningún lugar pero al hilo de buscarlo yo pensaba claro Marx lo que sí que trabajó enormemente fue el concepto de alienación alien viene de extranjero el gran problema que tenemos creo yo es que como cultura y me refiero a la occidental somos extranjeros dentro de la propia tierra venimos dentro de una cultura en donde nuestros propios mitos fundacionales por ejemplo el judío cristiano defienden que fuimos arrojados a la tierra la llegada de los seres humanos a la tierra de la cultura judio cristiana es un castigo fuimos arrojados del paraíso a una tierra a una tierra hostil que hay que dominar y someter seríamos capaces de generar otras narrativas otras narrativas que nos permitieran recuperar un sentido de identidad planetaria un sentido de pertenencia de identidad terrícola cuando Elon Musk dice que dentro de 100 años o de bueno entre 40 y 100 años dice un millón de personas podrán vivir en Marte cuando Elon Musk dice que la tierra ya está desahuciada y que la única opción es que un millón de personas vivan en Marte y es más en su manifiesto dice que vivirán cultivando sus propios alimentos vivirán reciclando sus propias heces vivirán metidos en cuevas porque no se puede vivir a la intemperie en Marte una se pregunta y no sería más fácil reciclar nuestra mierda y cultivar nuestras cosas en la tierra que es como más nos viene como mejor es que al final es que al final al final le vamos a llamar le vamos a llamar progreso al camino que hacemos desde las cuevas de Altamira a vivir en una cueva en Marte es más no vemos la obscenidad que hay en decir que un millón de personas vivirán en Marte siendo 7.800 millones de personas en este planeta yo creo que nos va mucho en recuperar esa identidad planetaria en recuperar ese sentido de amor por la vida y por la gente recuperar ese sentido de pertenencia a una trama de la vida que viene durando miles de millones de años que es resiliente que ha sabido perdurar imitar a esa naturaleza en eso que llamamos biomímesis no por mística sino simplemente porque le ha funcionado las estrategias que han tenido estrategias de asumir los límites estrategias de cierre de ciclos estrategias que tienen que ver digamos con asumir digamos que vivimos y que formamos parte de esa naturaleza creo que necesitamos asumir y desarrollar un concepto de seguridad que supla al que tenemos en este momento llamamos seguridad al puro blindaje de las élites pero ¿qué le llamaríamos seguridad en el momento en el que estamos ahora? Kate Raidworth economista hablaba de la economía del donut y a mí me parece que utilizaba una metáfora que estaba muy bien y era muy clara ella habla de un techo ecológico marcado por los límites del planeta y dentro de ese techo ecológico un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no puedes vivir bien ella dice entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay un rosco por eso lo llama donut hay un espacio que es el único espacio en el que es posible crear vida segura para todos los seres humanos ese espacio en donde las necesidades están cubiertas y donde se intenta digamos constreñirse a unos límites que ya están superados ese es para mí el concepto de seguridad que debemos manejar y ya ahora sí que termino termino diciendo que a veces cuando hablamos de esperanza estamos hablando de un concepto de esperanza que desde mi punto de vista es muy poco esperanzador es ese concepto de cuando decimos algo inventarán que resuelva esto o los seres humanos siempre han salido adelante o alguien estará pensando en algo ¿no? Johanna Macy en un libro maravilloso que se llama Esperanza Activa habla de que la esperanza requiere en primer lugar de asumir y mirar la realidad tal cual es en segundo lugar de proyectar un horizonte al que se quiere llegar y en tercer lugar de ponerse en marcha para conseguirlo y a mí eso me parece clave no son momentos de estar solos y solas son momentos de intentar desde luego cambiar lo grande pero también de articularnos en los espacios locales para reconstruir dinámicas colectivas no porque un grupo de consumo o porque una cooperativa energética vaya a resolver los problemas globales que obviamente no resuelve los problemas globales pero lo que sí hace es generar espacios en donde podemos interiorizar el poder de hacer cosas en común donde reaprendemos lo colectivo donde nos juntamos con otras personas y somos capaces de reinventar lo comunitario yo creo que la clave va a estar en generar vidas comunitarias en ese sentido la utopía no es algo que está muy lejos y a lo que queremos llegar sino que la utopía o la imaginación la utopía vendría a ser un futuro o un presente un futuro que es un presente ya imaginado un presente en el que ya nos ponemos en marcha vuelvo a decir el arte y la cultura tienen la capacidad de proyectar o de estimular o hacer reventar y explotar la imaginación la imaginación no es fantasía fantasía es poder aspirar a vivir emancipado de la tierra y de los cuerpos la imaginación se hunde hasta aquí en la tierra y en los cuerpos es una imaginación ecofeminista consciente de la vulnerabilidad y de los límites y la imaginación no es un don que tiene alguien la imaginación se entrena y la imaginación además se hace mucho más potente cuando es colectiva cuando la compartimos con otros y otras por tanto yo creo que la mirada artística tiene la posibilidad de entrenar la imaginación entre otras cosas para tratar de explorar o de componer horizontes de deseo que puedan ser compatibles con la situación material que tenemos es decir horizontes en donde planteemos y seamos capaces de vergeñar vidas deseables que sean compatibles con los límites físicos que tenemos y yo creo que ahí hay un enorme trabajo por hacer en el fondo y suena un poco cursi pero me da igual en el fondo es un problema de amor un problema de amor por la vida y por la gente un problema de amor que no es el del amor romántico ligado a la denuncia a la renuncia de uno mismo de una misma más bien es un problema o es una noción de amor que tiene que ver con la radical consciencia de necesitar hacernos cargo unas de otras las personas me refiero de necesitar hacernos cargo del conjunto de esa vida que no se sostiene sola y que hay que sostener es ese amor que brota por ejemplo cuando durante la pandemia sabíamos que había gente que necesitaba ayuda y se generaron todo tipo de dinámicas comunitarias que explotan es ese tipo de amor que sale cada vez que hay una gran dificultad y en la que aunque paradójicamente siempre se resalta las luchas de todos contra todos tantas veces surgen dinámicas de apoyo mutuo que funcionan desde esa lógica desde esa lógica de hacernos cargo unas de otras por tanto yo quiero terminar simplemente en estas circunstancias que estamos viviendo a ejercer ese amor con radicalidad con esfuerzo y con tesón muchas gracias aplausos 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 aplausos